Emociones, alegrías, nervios, ilusión por este día tan importante y especial para todos ellos. Un día anhelado durante estos cuatro años de carrera universitaria. Esa alegría y un poco también de pena, se ha acabado una etapa muy bonita y dejamos a unos compañeros, aunque también había ganas de terminar, y en verdad felicidad. Mucho descanso, mucha paz, ya que por fin después de estos cuatro años nos reunimos todos en una fecha tan señalada. Y nada, a ver si logramos ya luego de esto trabajar. Pues me llevo eso, un sueño cumplido y muchas personas a las que he conocido que me llevo para toda la vida. Son la novena promoción del Grado de Enfermería de la Universidad Cardenal Herrera CEU de Castelló y todos ellos alrededor de 40 estudiantes que desde este momento pasan a ser enfermeras. Hemos aprendido mucho y yo creo que hemos salido muy formados de cara al mundo laboral. Yo diría que son unos graduados que hoy ofrecemos a la sociedad con un carácter creativo, con un carácter humano y un carácter profesional y estamos muy satisfechos en este sentido. A partir de ahora se presenta un futuro lleno de incertidumbres, un futuro en el que ya tienen claro la especialidad en la que les gustaría trabajar. Me gustaría hacer matrona, aunque es muy complicado. Me voy a preparar a leer y a ver si hay suerte. Estoy preparándome a leer y quiero comunitaria. Para mí es muy especial. Yo soy profesor de esta universidad, conozco a los alumnos que se gradúan y tengo que decir en favor de ellos que van a ser referentes de la profesión porque son excelentes estudiantes y mucho más excelentes personas. En este acto tampoco faltaron los consejos de los que hasta ahora han sido sus referentes, sus profesores. Les diría que no pierdan nunca la ilusión que nunca dejen de formarse porque lo nuestro es una carrera siempre en movimiento, no es una carrera estática y sobre todo eso, que se dediquen a cuidar porque es que creo que es la esencia de la enfermería. Unos consejos necesarios para poner en práctica a partir de ahora que inician su camino en el mundo laboral de la enfermería.